¡Gracias por ver el video! 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 A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios, Padre todopoderoso, Señor y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios, Padre! 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 con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que amará el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en la gloria de Dios Padre. En aquellos días, Melquiseded, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y bendito Abraham, diciendo, bendito sea Abraham, de parte del Dios Altísimo, creador de cielos y tierras. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sás perdón eterno, según el grito de Mesíceres. Tú eres, sás perdón eterno, según el grito de Mesíceres. Corazón del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Llore de tus enemigos, estrado de tus pies. Tú eres, sás perdón eterno, según el grito de Mesíceres. Decesión extenderá el Señor. Yo mismo te engendré como rocío, antes que la aurora. Tú eres, sás perdón eterno, según el grito de Mesíceres. Tú eres, príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío, antes que la aurora. Amén. 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 Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que le he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el talio. Después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y canciones de alegría. Palabra de Dios. 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 Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo maravillas de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redime y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano, que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino, queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si la vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos, y en diferentes figuras, se escorten ciendas verdades, maravillas os profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come, no lo rompe, no lo parte ni divide, es en el todo y la parte vivo está quien lo recibe. Puede ser tan solo uno, el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente, no es lo mismo tener vida, que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte, a los malos les da muerte, y a los buenos les da vida, que efecto diferente, tienen la misma comida. Y lo paredes, no te apures, solo paredes en lo exterior, en el mínimo fragmento, entero late el Señor. Cuanto paredes en lo exterior, solo paredes en lo que has visto, no es una disminución de la persona de Cristo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios Y curó a los que lo necesitaban Caía la tarde y los doce se le acercaron a decirle Despide a la gente que vaya a las aldeas y cortijos de alrededor A buscar alojamiento y comida Porque aquí estamos en descampado Él les contestó Dadles vosotros de comer Ellos replicaron No tenemos más que cinco panes y doce peces A no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío Porque eran unos cinco mil hombres Jesús dijo a sus discípulos Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta Lo hicieron así Y todos se echaron Él tomando los cinco panes y los doce peces Alzó la mirada al cielo Pronunció la bendición sobre ellos Los partió Y se los dio a los discípulos Para que se los sirvieran a la gente Comieron todos Y se saciaron Y cogieron las sobras Doce cestos Palabra del Señor Gloria a ti Señor ¡Aleluya! 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 ¿Saben cómo nos definimos nosotros en la parroquia de Corpus Christi? Yo les voy a preguntar a ver si algunos se acuerdan La parroquia de Corpus Christi es una parroquia que Acoge y evangeliza Eso tiene que ser tanto como cuando ustedes digan Si es goya, tiene que ser bueno Donde public, donde comprar es un placer Pues cuando digan Corpus Christi es una parroquia donde sé Entonces se acoge Hay un montón de gente que está por allá atrás parado Yo les quisiera que ustedes se rejuntaran todo lo más posible hacia el centro Apretújense todos contra el centro No me dejen ningún espacio, ningún espacio, ningún espacio A ver si alguno de ellos puede venir para acá Vengan para acá Algunos de los que están ahí parados detrás Vengan, vengan, vengan Vamos, no sé que tengan ahí parados Vamos Ay Dios mío, son jíbaros Vamos, los que están parados allá atrás Hay espacio aquí Vamos, pasen ¿Me oyen o no? Y ustedes pasen Pasen para acá Vamos No sé que hay de parados Vamos Y tú con un niño ¿Qué va? Todavía es el peor Mira, aquí Arrejúntate ahí Que no se me quede nadie El que se me quede parado Es sarna con gusto Nada más Vengan para acá Más para adelante Y si no, saco a alguno de estos viejos Que están por aquí Para acá, para acá Vamos Que luego dicen que predico largo Y la gente se cansa Así que si quieren que termine pronto Vamos Ya los que se quedan de pie Porque quieren Bueno, vamos a ver un poquitico ¿Qué es esta fiesta? ¿Por qué es tan importante? Porque tengo que decirles Que siempre que se hace esta fiesta Hay bronca en el consejo de finanzas Porque al suspender todas las misas En las misiones Para hacer una sola Aquí Perdemos un promedio de 3 mil dólares De colecta Y eso es malo Y siempre tengo Que cuando me vienen Dicen Pero padre No hay café hoy No hay desayuno hoy No hay ropa hoy No No Hoy solamente hay una misa Una Eucharistía Todos juntos Como lo que somos Parroquia de Corpus Christi Y mucho más Si lo empezamos en este año Estos 75 años Que estamos celebrando Lo primero Es que yo creo Que aquí podíamos ver Tres cosas Primero vemos Lo que es la Eucharistía Como celebración Después La Eucharistía El cuerpo y la sangre de Cristo Y después vemos El cuerpo y la sangre de Cristo En nosotros Como parroquia Como misión Como meta Para todos nosotros Primero vamos a ver Un poquito Lo que es Esta celebración Digamos que es El marco Donde está Esta pieza Que es El cuerpo y la sangre de Cristo Si ustedes se dan cuenta La primera lectura Esa es la lectura Donde nos habla De que aquel Sumo sacerdote Melquisedec Se encuentra con Abraham Y hacen un sacrificio Entrega pan y vino Y ese es El sacrificio Según el orden De Melquisedec Y esto era una cosa Muy normal En las religiones Antiguas Que es lo que pasaba Con las religiones Antiguas Ellos hacían Un sacrificio A Dios Es decir Le regalaban a Dios Lo mejor Que ellos tenían Y después Compartían Esa comida Entre todas Las personas Eso significaba Alianza con Dios Y a la misma vez Alianza Con los hermanos Porque para los antiguos La comida Era algo sagrado Si ellos pudieran Ver a través De una ventanita Lo que es Los business lunch Se hubieran caído De espalda Una comida De negocio Eso es incomprensible Porque la comida Siempre es un lugar Para unir Para festejar Para compartir La vida Física Y espiritual Así que Cada vez que ellos Señalaban Este sacrificio Unión con Dios Al que le reconocían Como el creador Como el que bendice Como el que nos da La prosperidad Y los otros El compartir La alianza Así que era una doble alianza Alianza con Dios Alianza con los hermanos Nadie que comía Podía levantar la mano Contra el otro Que había comido con él Era sagrado Bueno Eso era En la antigüedad Lo vemos que Los judíos Y estamos hablando Que Abraham Es antes que Moisés Por supuesto Y la alianza del Sinaí Pues estamos viendo Como era lo normal Pero Cuando de pronto llega El momento del Sinaí Cuando de pronto llega La liberación Del pueblo de Israel El pueblo de Israel Va a celebrar Lo que es La paz Es una comida Donde reconocen Como en el esquema anterior A Dios Como el liberador Comparten la comida Que los hace Un pueblo Pero hacen Algo más Le da la posibilidad Que a través De ese Memorial Uno pueda meterse Como en una puerta Del tiempo Y estar en ese momento Para recibir Las bendiciones Que Dios otorgó En ese momento De la liberación Y por eso Si ustedes van hoy A una Pascua judía A cualquiera de ellas Hoy día Tú dices Hoy Nosotros Hemos sido liberados Nosotros Hemos encontrado La liberación Y es que Nos permite Hacernos partícipes De la bendición De ese momento Hemos sido libres Jesús Lo vemos en San Pablo Dice que en la última cena En esa tradición Pascual De pronto Jesús va a hacer algo Ya no va a coger El cordero Que se sacrificaba En el templo Y se comía Ahora va a ser Él mismo El que se va A ofrecer Jesús En esta celebración Va a entregarse A sí mismo Y va a hacer Comida Para nosotros La palabra Hecha carne El hijo De Dios La segunda persona De la Santísima Trinidad Va a entregar Su cuerpo Para salvación Y nos va a Degar su comida Como alianza Y como fuerza Wow Nos deja Un memorial Que no es solamente Reconocer a Dios Como nuestro Salvador No simplemente Nos permite A nosotros Unirnos como pueblo Sino que además Nos permite Enchar en esta comunión De ese momento De ese momento Donde Jesús Se entrega Al Padre Es que cada Eucaristía Es una Presentación Es una Actualización De aquel momento El Señor Sabía que dos mil años Después íbamos a estar Nosotros Y nosotros No íbamos a poderlo Tener sentado En una mesa Compartiendo con nosotros Pero Él quiso Quedarse con nosotros En ese memorial En esa actualización Continua De cada De la Eucaristía Donde por ese momento Por la presencia De Jesús Podemos estar Ahí En ese momento Cada vez que vemos La Eucaristía Es la entrega De Jesús Al Padre Por nosotros Es alguien Yo cuando veo El Santísimo Que nosotros tenemos Ahí en la capilla Del Santísimo Pienso La gente se da cuenta De algo importante Que nos enseñó Santa Teresa Como maestra De oración Que lo que hay Ahí No es algo Sino es Alguien Y alguien En un momento Bien concreto De su vida En el ofrecimiento De Él al Padre Por nosotros Que barbaridad Si nosotros Pudiéramos darnos cuenta Del gran misterio Que eso significa El hecho De tener Alguien Vivo Delante de nosotros Ofreciéndose Al Padre Por nosotros Yo creo Que nuestra boca Pedigüeña Se callaría No es verdad Tantas veces Que vamos Señor Dame esto Señor Dame lo otro Señor Dame lo demás Allá Si estoy Delante de alguien Que se está Entregando al Padre Por mí Que puedo pedirle Si está entregándose Totalmente Y por eso Esa Eucaristía Es más Que lo que era Las antiguas alianzas Es más Que lo que era La Pascua Judía Ahora Es una actualización Continua Y perenne De esa entrega De esa comunión Entre todos nosotros Y de esa presencia Continua De Jesús En medio De esta comunidad Esa Eucaristía Por tanto Esta celebración Es importante Porque cada vez Que ustedes vienen Y comulgan Hay algo Que se está realizando El agradecimiento Al Padre La comunión Con los demás Y en las manos De ustedes Está el cuerpo Y la sangre De Cristo Hoy Como no había café El maestro Müller Vino a tomar café Con nosotros Y le digo Padre No se le olvide Explicarle Lo de la transubstanciación Y yo digo Ay Müller ¿Cómo voy a hablar De la transubstanciación? Pero Padre Que la gente Tiene que saber Que es lo que pasó En esa Eucaristía Eso que ha dicho Jesús Nosotros decimos Que es el cuerpo Y la sangre de Cristo Pero cuando la gente Lo come Come un pedazo de pan Y cuando la gente Lo bebe Es un sorbito de vino Pero ¿Qué ha pasado? La gente no entiende Digo Es que es el gran misterio De la Eucaristía Saber que lo que dijo Jesús Es verdad Aunque yo no lo pueda Estar viendo Santo Tomás de Aquino Hace muchos años Se le ocurrió Dar una interpretación Bueno Y como se lo prometía Müller Se los digo a ustedes ¿Cuál es la interpretación De Santo Tomás? Cuando mira Ese gran milagro De la Eucaristía Dice mire Toda cosa Está compuesta De dos elementos El elemento Sustancia Y el elemento Accidente Y se lo voy a explicar Fácilmente ¿Cuál es la sustancia Entre el Padre Yosef y yo? Que los dos Somos hombres ¿No? Eso es la sustancia ¿Cuál es el accidente? El accidente Es que es de un color Y yo soy de otro Que yo soy bonito Y él es feo Que yo soy flaco Y él es gordo O ataca Bueno No importa Me han entendido ahora Sustancia Lo que nos une Accidente Lo que nos separa Y Tomás de aquí No dice Pero eso es ¿Qué es lo que hay En la Eucaristía Cuando el Señor dice Este es mi cuerpo Esta es mi sangre Hay una transformación De la sustancia El accidente queda Cambió la sustancia Pero el accidente queda Y dicen que esto es Lo que dicen Algunas personas Dicen Al que cree Por mucho que usted le diga No le hace falta Y al que no cree Por mucho que usted le diga Tampoco le va a creer Así que Este es un acto De fe Tomás de aquí No trató de explicarlo así Ustedes explíquenlo como quiera Para mí Lo que me es importante Es que lo que me ha dicho Jesús Yo lo creo a pie juntilla Aunque yo no lo pueda comprender Aunque yo no lo pueda entender Aunque yo no lo pueda ver Si eso lo dijo Yo lo creo Yo no sé si ustedes tienen Alguien en su familia Que ustedes conocen Que dice Esta persona es incapaz de mentir Y esta persona te dice una cosa Créelo a pie juntillas Porque así es Y yo no lo entiendo ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? ¿Cómo ha dicho? Mira yo no lo sé Pero si lo dijo él Tiene que ser verdad Y esto es lo que para mí Es la última razón ¿Quieren ustedes usar Sustancia accidente? ¿Quieren ustedes usar Transustancia accidente? Usted lo quiera Para mí lo que vale Es la palabra De quien lo dijo Y por eso yo lo creo Y por eso yo estoy dispuesto A dar la vida Por eso Porque él lo dijo De vez en cuando Este gran milagro De la Eucaristía Y se lo debemos A esta fiesta Del Corpus Christi De vez en cuando Siempre hay un cura Sinvergüenza Al cual Le debemos No, no estoy hablando Del parelloso Estoy hablando de mí también A uno de nosotros Sinvergüenza Que duda Lo tiene Y es que No es verdad Cuando uno lo tiene Continuamente en la mano Uno puede llegar A un momento Cuando ustedes Lo reciben La comunión Ah bueno Es una comunión más Es una comunión más Y siempre hay algún cura Que duda Dice que hace Más de 1300 años El misterio Que yo siempre recuerdo En este día Allá En Italia En un pobrecito Que se llama El anciano Hubo un cura Que dudó Será Aquí yo nada más Que veo pan Aquí yo nada más Que saboreo vino Será Será todo esto Una gran mentira Será una gran patraña Alguien no habrá entendido Nos habremos engañado Nosotros mismos Que estamos diciendo Y de pronto Dios Que es la cosa Más misericordiosa Que es la cosa Más paciente Que es infinitamente amor Quiso darle a él Y a todos los que Vendríamos después El signo De que de verdad Era su cuerpo Y su sangre Y dice Cuando el sacerdote Empezó Y dijo las palabras De la consagración De pronto Se dio cuenta De que aquel pedazo De pan Se había convertido En carne Y que aquellas Pocas gotas De vino Se habían convertido En sangre Aquel hombre Se quedó Completamente Estupefacto Que es lo que Ha pasado aquí Y le dio Gracias a Dios Que había dado Respuesta A su incredulidad Si ustedes Voy a ese pueblecito Que se llama El anciano Allá en Italia Se encontrarán Que toda la iglesia Hay una custodia No muy grande Tampoco Una custodia Y ahí está Un pedazo De carne seca Y hay un cálice Cristal Y tiene Cinco grumos De sangre Bueno De algo ahí Morado Que uno no sabe Que rayos es Y esos cinco grumos Pasaron los siglos Y de pronto Llegó nuestra época Científica Y nosotros Quisimos decir Bueno A lo mejor Eso es una patraña De cura Del siglo séptimo A lo mejor Es una patraña De los curas Para traer A los pueblos Ignorantes No A lo mejor Ahí no hay nada Dígame a ver 1300 años atrás A lo mejor Cualquiera Un pedazo De puerco Un pedazo De una vaca Puesto ahí Total ¿Quién lo va a saber? O una sangre Igual me porta Puede ser una sangre De que se yo De algún animal Que se lo quitaron Lo pusieron allí Hicieron la patraña Pero como dice La iglesia Lo que fue milagro Hace 1300 años Tiene que seguir Siendo milagro Hoy Dice que los científicos Cogieron aquel Pedazo de carne Seco Y aquel Poco de grumos Que existían allí Y le hicieron El análisis Si ustedes quieren Ver todo el análisis Vayan A YouTube Ahora que ustedes Están todos metidos En Facebook No sabrán de computadora Pero todos en Facebook Porque son todos Un montón de chismosos Que hay aquí Que están al tanto De todo lo que pasa Vayan a YouTube Y pongan Milagros Eucarísticos Y pongan El anciano Y verán Lo que descubren Dice que se sorprendieron Cuando descubren Que aquella Carne seca De hace 1200 1300 años Era carne humana Wow No te necesitaban Carne humana Hace 1300 años ¿Quién iba a saberlo? Pero eso no era Para aquella gente Eso era para nosotros Los que en el siglo XX, XXI Íbamos a hacer Todas estas investigaciones Y el milagro Tenía que llegar A nosotros Para recordarnos Que eso que había allí Eso que se había convertido Era carne humana Bueno Hasta ahí Podríamos sorprendernos Pero bueno Pero carne humana ¿De dónde? Y dice Los científicos Carne humana De un corazón Un corazón humano Dice De la fibra tal De la membrana tal Del ventrículo Izquierdo Y de pronto Aquella gente Se quedó sorprendida ¿Cómo es que alguien Iba a cortar Un pedazo de carne Tan fino De aquella membrana Además del corazón humano? ¿Cómo entender esto? Aquellos cinco grumos Resulta que empezaron A pesar A pesarlo Y un grumo Pesaba como cinco Y si llevan separando Era el mismo peso Ya pesaban uno O ya pesaban cinco El mismo peso De la sangre Y de pronto Uno se queda diciendo Dios mío Pensar Que nuestra incredulidad O nuestra superficialidad O nuestra mediocridad Hace que vengamos A recibir la comunión Como si fuera cualquier cosa Si supiera Que en esa mano Yo estoy recibiendo El cuerpo Y la sangre La humanidad Y la divinidad De Jesucristo Si yo supiera Que Dios Padre A través de Jesús Ponen mis manos Pecadoras El corazón De su hijo Habría que pensar Dos veces Que es lo que hacemos Y lo que más tristeza Me da Es pensar Cómo No somos capaces De correr Para recibirlo Que muchas veces Dicen Ay no me confesé Y cuando fue la búsqueda Ay no es que me da miedo La pena Ay que me da miedo Ay que me da pereza Ay es que yo no quiero Confesarme Y por eso no puedo comulgar Pero tú te das cuenta Lo que te estás perdiendo Tú te estás dando cuenta Lo que te estás perdiendo El Señor te lo dijo Si no comes mi carne Y bebes mi sangre No tienes vida Pero si comes mi carne Y bebes mi sangre Entras en comunión Con el Padre Y tienes vida eterna Y yo te resucitaré En el día final Pero no seas bruto Pero no seas bruta No te das cuenta De que esto Es más importante Que nada Tú no te das cuenta Que en esa comunión Con Él Tienes toda la gracia Del Padre Porque a diferencia De nuestro sistema digestivo Donde nosotros tomamos Una hamburguesa Y no nos convertimos En vaca En el caso Del mundo espiritual Cuando uno es capaz De consumir algo espiritual Eso espiritual Lo transforma a uno Te metes con gente Que tienes miedo Al final tienes miedo Te metes con gente Que tienes que odian Al final vas a odiar Porque eso te va a contagiar Como la peste te contagia Como el perfume se pega De la misma manera Lo espiritual se pega Y si se pega El cuerpo y la sangre de Cristo Te va transformando Porque no solo te da Vida eterna Sino que también te da La fuerza para seguir Caminando día a día Enfrentando los problemas Y las dificultades Ese cuerpo y la sangre de Cristo Es lo que hoy estamos exaltando Cuando hace 75 años El obispo Hurley Hizo esta parroquia De Corpus Christi El 12 de diciembre De 1941 Buscó entre todos los nombres Y nos dio a nosotros A esta comunidad De Corpus Christi Ese nombre El cuerpo de Cristo Y fue la bendición Más grande Que nos ha podido dar Porque Corpus Christi A la misma vez Que recuerda El gran milagro de Dios Esa presencia eucarística Ese corazón palpitante Y vivo En medio de ustedes Recuerda Que es lo que Esa eucaristía Nos ha transformado A todos Nos ha transformado En cuerpo de Cristo En la cabeza Nosotros Su cuerpo Por tanto Si nosotros Hemos recibido Esa comunión Hemos hecho Hemos hecho alianza Hemos hecho unión Con ellos Somos parte Del cuerpo de Cristo Tenemos su espíritu Automáticamente Entonces tenemos Que compartirnos Comportarnos Y compartir Con los demás Precisamente Esa presencia Del Señor Por eso es que Cuando yo les dije A ustedes Que Corpus Christi Era una parroquia Que evangeliza Evangeliza Es porque Tiene que salir Tiene que salir No le queda otro remedio Lo que Cristo hizo Eso mismo Vamos a hacer nosotros Tenemos que con alegría Llegar hasta los rincones Más apartados De este barrio De La Pata Wingo y Hitchwater Y tenemos que decirle A la gente Lo que nosotros Hemos experimentado Nadie puede anunciar Lo que no ha experimentado Solo aquel Que experimenta La presencia De Cristo En su corazón Tiene la fortaleza Para salir afuera Y decirle a la gente Lo maravilloso Que es Dios Yo que era un pecador Yo que soy un pecador Yo que soy débil Yo que soy mediocre Yo, 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 yo Todo eso A pesar de todo El amor de Él Es más grande Y me lo ha dado Para que Dios Comparta con ustedes También la alegría De encontrarnos con Él Hermanos Este año 75 aniversario Tenemos que ponernos En pie de lucha Tenemos que ser personas Que nos levantemos Y trabajemos No podemos ser gente Que viera al supermercado El dinero No es lo más importante Importante o lo más importante No puede ser para nosotros Solamente venir acá A consumir el cuerpo Y la sangre de Cristo A oír al coro En las distintas misiones A escuchar Lo que el padre Yo se voy yo Pueda decir O monseñor León Pueda decir No venimos a eso Venimos a compartir Nuestra fe en Jesucristo Venimos a compartir Ese cuerpo Y sangre de Cristo Que nos permite Estar en ese momento Compartiendo En su entrega al padre Para también nosotros Entregarnos al padre Para que dejándonos Transformar por su espíritu Seamos capaces De ir a la calle Y ser evangelizadores No, no La madre Teresa Nos dijo una vez Una cosa No estamos llamados A ser exitosos Sino a ser fieles Y yo diría que también El Señor No nos ha llamado A ser número Sino a ser buenos Encargados En comprometidos En esta misión Con el Señor El día cuatro Es decir En una semana Y un día Nosotros vamos a empezar El visiteo Y vamos a visitar Todas y cada una De las casas Todas y cada uno De los apartamentos Donde nos dejen entrar Para invitarlos A venir a la parroquia Pero no simplemente A venir a la parroquia El domingo No, no Para venir el lunes A compartir con nosotros En el Parijol O en cada una De las misiones Que nosotros tenemos En toda la parroquia Vamos a salir Vamos a hablar Vamos a invitar Pero yo quiero aprovechar Ahora porque Yo no voy a estar Tocándole tal vez A la puerta de ustedes Porque tal vez La puerta de ustedes No está en nuestra parroquia Porque parroquia Es más que un límite geográfico Parroquia es un modo De ser De vivir y de sentir Y por tanto Tal vez yo no pueda Llegar hasta ustedes Pero yo si quiero pedirle Por favor Apunten en su calendario Apunten en su Facebook Apunten donde ustedes quieran 6 de junio A las 7 y media Nosotros vamos a estar aquí En la iglesia madre En el Parijol Pero también van a estar En todas las misiones Lunes 7 y media Vaya Queremos que sean parte Queremos que participen Que conozcan Que conozcan a ese señor Que vive en medio de nosotros Para que ustedes Sean parte de nosotros No simplemente Un visitante más Que solo viene a misa Sino que seas parte De este cuerpo Porque recuerda Que esta alianza Con Dios Es también con el hermano Si tú no estás dispuesto A unir tu vida Al hermano Entonces no hagas La comunión con el padre ¿Les parece a ustedes Que ustedes Papás y mamás Pudieran decir No yo soy amigo tuyo Pero a mí no me hablas De tus hijos No me interesa No me importa Creo que ninguno De ustedes lo aceptaría Mira si tú no aceptas A mis hijos Tampoco me aceptas a mí Es lo que ustedes dirían Pues yo creo que el padre Hace exactamente lo mismo Oye si tú no me aceptas A mis hijos Tampoco me aceptas a mí No es cuestión De quedarnos mirando al cielo Sino darnos cuenta De que somos familia Cada vez que reunimos Aquí para celebrar No solamente es la entrega De Jesús Sino el compromiso nuestro De entregarnos a los demás Y esto es el Corpus Christi Ven Es la celebración Es el gran milagro Y es el gran compromiso nuestro La unión Es ese regalo Y el compromiso nuestro De salir allá afuera Porque si realmente Somos el cuerpo de Cristo Tenemos que ser Una comunidad Un cuerpo que ¿Ustedes acordarán? Ya puedo dirigir Un coro Lo tengo aquí Vamos ahora con alegría A seguir la Eucaristía Y cuando recibamos la comunión Por favor Recuerden El milagro del anciano Mirenlo en Youtube Nos habla De un corazón humano El amor de Dios Para ti Yo les pregunto ¿Creen ustedes Que Dios es un Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí ¿Creen ustedes En Jesús Nuestro hermano Que nació de María la Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Padeció Fue sepultado Descendió al lugar De los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha Del Padre Y un día Vendrá a juzgar A los vivos Y a los muertos Creen ustedes En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Esa es la fe Que nos gloriamos De creer En Cristo Jesús Señor nuestro Pues bien Con todo nuestro corazón Presentémosle al Señor Nuestras necesidades Oremos por la Santa Iglesia De Dios Para que todos los confines Del mundo Sea congregada En la unidad Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Oremos Por todos los pueblos De la tierra Para que el Señor Les ayude A realizar Su pleno desarrollo De sustento A todo el mundo Y se muestre benigno Con cuantos invocan Su nombre Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Oremos Por los agonizantes Para que el viático Robustezca Su esperanza Sea consuelo Y fuerza En angustia Y prenda De resurrección En su tránsito Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Oremos Por nuestra asamblea Para que puesta Su esperanza En el retorno Glorioso de Cristo Celebren la Eucaristía La prenda Del reino futuro Dando testimonio De caridad En la tierra Oremos Al Señor Señor Escucha nuestra oración Oremos Por nuestras intenciones Particulares Y especialmente Por las que están En el libro Sobre el altar Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Si Padre Escucha esta oración Que te presentamos Con la fe puesta En tu Hijo Jesús Tu gran regalo Quien vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y que es Dios Por los siglos De los siglos Amén Subtítulos P drégua Subtítulos Ch conquistás Esos Pero si ibi Amén. 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 tu gran entrega de amor. Juntos bebemos también la copa de salvación, así anunciamos tu muerte, precio de la redención. Gracias. 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 Oren mis hermanos para que este sacramento mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, los dones simbolizados en la ofrenda sacramental que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. En efecto, cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor, llenos están, cielos y tierras de tu gloria, llenos están, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre, en nombre del Señor. ¡Hosana, hosana, hosana, bendito es el que viene, hosana, hosana, en nombre del Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el corazón de Jesús. Este es la divina misericordia. Este es el amor del Padre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué dichosos estos que estamos aquí hoy! Porque podemos decir que este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos permite servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también. Acuérdate también de nuestros hermanos, Gracias. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén, amén. Yo decía que siempre el ofrecimiento al Padre nos crea no solamente el reconocimiento de Dios, sino también de nosotros como familia. Pero decía que lo hacían en el memorial donde Jesús se está ofreciendo al Padre. Por tanto, en ese momento, alrededor de este Jesús que se ofrece al Padre por nosotros, nos atrevemos a decir las mismas palabras que él nos enseñó, sabiendo que el Padre siempre las escucha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. No nos dejen caer en esta situación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, tú le dijiste a tus apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No mire nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Pues como hermanos, dense la paz mutuamente. Hoy, 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 hoy. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 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 Ese es el gran regalo del Padre, la gran entrega del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piénselo, un minuto, qué dichosos, pero qué dichosos somos nosotros los invitados a esta cena. Piénselo, un minuto. Piénselo, un minuto. El Padre que te ha enviado tiene vida y tú vives por Él. Así quien se alimenta de tu cuerpo, vivirá por ti. Tú eres el único que ha visto al Padre, tú eres el que viene de Él. Aquel que beba de tu agua no tendrá más sed. Tú eres el único que ha visto al Padre, tú eres el que viene de Él. Tú eres el Señor, el alimento. El pan que nos hará vivir. Tú eres el Señor, el pan de vida. La vida vivirá por ti. Un minuto. Vieron en el mar a nuestro antepasado y murieron al fin. Tú nos aseguras que el pan vivo nos hará vivir. Tú eres el pan que baja de los cielos. Tú eres el pan, tu cuerpo entregado por nosotros nos resucitará. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Tú eres la causa de la alegría, como el amanecer, la brisa de la mañana que alivia nuestro andar. Tu cuerpo, Jesús, se eleva entre nosotros, se eleva como el sol. Tu sangre ha marcado nuestras puertas, Cordero de Dios. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. El amor es nuestro canto, a la vida que será, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que será, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es el regalo eterno que nos da Dios, es tener el corazón abierto y es perdón. Es la fe y la esperanza cierta del más allá, no dejes que pase tu tiempo sin más. El amor es nuestro canto, a la vida que será, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que será, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es un camino largo y sin final, es la luz que alumbra sombras en la oscuridad. Es la vida que nos brinda un tiempo de oportunidad, no dejes que pase tu tiempo sin más. El amor es nuestro canto, a la vida que será, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que será, y que espera un amanecer en la verdad. Yo sé, mi Jesús, que tú estás aquí. Lo siento en mi alma y en mi corazón, lo siento en mi alma y en mi corazón. Yo siento el susurro de tu hermosa voz. Yo sé, mi Jesús, que tú estás aquí. Yo sé, mi Jesús, que tú estás aquí. Yo sé, mi Jesús, que tú estás aquí. Hacando en memoria mía Al revivir su muerte y pasión Allí estás Jesús Cuando se consagran el vino y el pan Allí estás Jesús Y estás atento a la congregación Allí estás Jesús Si miras a Cristo en tu corazón Allí estás Jesús Hermano no pierdas tu fe en el Señor Ni en los sacramentos que Él nos dejó Recuerda hermano lo que Él decía Háganlo en memoria mía Al revivir su muerte y pasión Allí estás Jesús Cuando se consagra el vino y el pan Allí estás Jesús Si estás atento en la congregación Allí estás Jesús Si miras a Cristo en tu corazón Allí estás Jesús Allí estás Jesús Ahí estás Jesús Allí 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 estás Jesús Gracias. 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 Segunda cosa, dos cositas que quería pedirles. Cuando salgan, hay un carro grande para donar sangre. Tal vez nosotros no podemos dar muchas cosas, pero el Señor nos ha dio algo que sí podemos compartir, que es la sangre. Si ustedes pueden hacer un minutico hoy, si pueden hacer un espacio, por favor, donen un poco de sangre. Porque yo les voy a decir una cosa, uno nunca sabe para quién va a ser esa sangre. A lo mejor no dice, nada va a ser para un desconocido. No, a lo mejor es para tu hijo o tu hija, para tu esposo o tu esposa, para tu padre o para tu madre. Y yo creo que es bueno, si tú ya has llegado a los 18 años, si tú no tienes 65, porque todos los que tengan, tenemos 65 para arriba, parece que la sangre esa ya está medio de cuarengingada. Pero bueno, si tú te encuentras en plenitud, así que las viejas, por favor, no hacen a dar nada que no les sirve para nada. ¿Qué vamos a hacerle? Cuando nos dan la jubilación, nos jubilan hasta de donar. Pero bueno, por favor, piénselo, compártanlo. La segunda cosa, el grupo de jóvenes está vendiendo donuts ahí afuera. Así que esos donuts es para la campaña que están haciendo para recoger dinero. Así que, por favor, yo les pido, cuando salgan, salgan por ahí. Las donuts están valiendo más o menos unas 30 o 40 dólares. Bueno, eso es para que les suena muy fácil, 8 pesos nada más. Son 8 dólares. Es regalado, ¿no les parece? Así que, como estamos en Corpus Christi, los médicos nos han dado la autorización a tomar toda la azúcar que usted quiera. No les va a hacer efecto. Así que, por favor, salgan y ayuden a los jóvenes, hagan eso. Les voy a pedir, tenemos un miembro de nuestra comunidad, que es el encargado de música de la misión de San Roberto Belarmino. Ángel, y tuvo un accidente el viernes pasado, jueves, viernes pasado. Y está en recuperación. Gracias a Dios fue un milagro. No le pasó más de lo que podía haberle pasado. No se fracturó nada. Pero necesita de nuestra oración para que vaya hacia adelante. Tengo que dar las gracias a todos los que han hecho posible lo que hemos estado haciendo durante todo este año pasado. Tengo que dar las gracias. Vamos a empezar por las misiones. Y que los que sean de esa misión, lo único que tienen que hacer es levantarse o decir, lo que sea. La misión más al este nuestra, que es allá, la misión de San Francisco y Santa Clara. Pudiera ponerse de pie, por favor. Nada más que tenemos cuatro. Uy, se quedaron para atrás, ¿todo el mundo? Si venimos un poquito más hacia acá, tenemos a la misión de San Juan Bautista en Wynwood. ¿Podría ponerse de pie la gente de San Juan Bautista? Si ahora pasamos al otro lado, al oeste, al extremo oeste nuestro de la parroquia, la misión de San Roberto Belarmino. ¿Hay alguien aquí? Y si nos vamos un poquito menos al este, nos vamos un poquito hacia el este otra vez, está la misión de Nuestra Señora de Altagracia. ¿Dónde están los Altagracias? Ay, hoy es el Día de las Madres en Santo Domingo. Mira para el sur. A todas. Si nos vamos al sur, tenemos la misión de la milagrosa. ¿Hay alguien por ahí de la milagrosa? Y por último, la más vieja, la Iglesia Madre. ¿Hay alguien de la Iglesia Madre? Esponde, esponde. Ahora, ahora dilo tú, dilo tú, dilo tú. Bueno, señores, lo que nos espera es un año maravilloso, un año de lucha, un año de renovación, un año de cambio, un año de mejorar. Les vamos a pagar a todas las mujeres el estiramiento de piel para que luzcan todas preciosas. Así que el Botox va a pagar por lo gratis. Así no, no se preocupe. Pero vamos a hacer que la parroquia se renueve, se renueve totalmente. Gracias al Padre Joseph que ha estado con nosotros estos años que ya va entrando en, ¿cómo se llama esto? Aunque tiene sus predilecciones por cierta misión, pero bueno, no voy a decir cuál. Tenemos que cumplir con la despedida del seminarista que hemos tenido este año, Gustavo. Aunque va a estar algunos días más con nosotros, algunas semanas más, pero Gustavo se nos va. Es que la verdad, hasta este momento habíamos tenido cuatro seminaristas colombianos. ¿No creen ustedes que habría falto un poco de cambio? Ahora el que viene es cubano. ¡Fastidiense! Así que José vendrá para el primero de septiembre. Creo que es. Vamos a tenerlo. También tenemos una cosa, Sister Carmen se nos va de vacaciones. Y como tiene ya los 95 años, es lógico que le dejemos que se vaya para España. ¿No es verdad? Que vaya ahí a rejuvenecerse, a todos los tratamientos de envejecimiento, esto que lo atraen para atrás de nuevo. Nada más que desearlo, que lo pase bien. Mañana se va para allá. Así que lo pase bien, que lo disfrute, que vea a su familia, que disfrute a sus hermanos, a sus sobrinos. Todavía tiene hermanos, ¿eh? Fíjense cómo serán de viejo. Pero todavía tiene hermanos, sobrinos, todos ellos. Así que a todos los encargados, a todos los ministros, a todo el coro, a toda la decoración que hemos tenido, a todos los seminaristas. También hemos tenido a Giovanni, que ese no es seminarista nuestro, pero lo tenemos aquí decolado. He tenido a Gustavo, hemos tenido a Osvaldo, el del año pasado, y a Giovanni. Y cuando los veo reunidos, digo, ¿cómo están mis buitres? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están mirándome a mí a ver cuándo yo me muero para entonces quedarse con la parroquia? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Me siento muy contento, muy orgulloso de esta parroquia. Yo no sé si ustedes, yo desde atrás, desde el altar, los oía a ustedes contestar. Y una cosa que siempre me dice la gente que viene de Europa, de España en concreto, me dice, es pero aquí la gente responde. Aquí la gente participa. Claro que responde y claro que participa. Si esta es la celebración de todos nosotros, tenemos que hacerlo. Así que, por favor, recuerden, la iglesia somos todos. No es el Papa, no es el Obispo, no es el párroco, no es el Padre Joseph, no son las monjas, no son los diáconos. La iglesia somos todos. Y por tanto, la responsabilidad es de todos. Porque la iglesia de Corpus Christi es una iglesia que... ...a corredor de la iglesia. Bueno, yo espero que ustedes se acuerden de eso. Y recuerden, el último canto que vamos a hacer, y con esto ya termino, el último canto que vamos a hacer es el himno que va a ser de este 75 aniversario. Que tiene que ser el espíritu que nos gustaría pasar a todo el mundo para que ustedes nos traigan a todos esos católicos amodorrados, dormidos, aburridos, que no saben qué hacer. Invítelo. Recuerden, pongan la fecha, 6 de junio a las 7 y media, en cualquiera de las misiones o en el Parish Hall aquí. ¿Ok? Oremos. El 4 de junio sale la gente a visitar. El 6 de junio tenemos aquí a la gente a reunirnos. ¿Ok? Si ustedes son de Comunidades de Base, el 4 de junio, día de salida. El 6 es la bienvenida a todos los que quieran entrar a formar parte de nuestra familia. Oremos. Concédenos, Señor, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Que los bendiga, los guarde, los proteja de todo mal. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. YouTube Misterios Eucarísticos. No, misterios no. Milagros Eucarísticos. ¿Cuál es? YouTube Milagros Eucarísticos. Y ustedes se acuerdan de mí, el ansiado. Ustedes se acuerdan de mí y me dicen, ya sé, es el milagro eucarístico del anciano Padre José Luis. ¿Ok? Pueden ir en paz. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en ti. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz.